El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorecillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Al Redentor, al Redentor Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada y mejor que yo te pueda ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Al Redentor, al Redentor Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Al Redentor, al Redentor Al Redentor, al Redentor Al Redentor, al Redentor